Ahorita nos vamos a dar a la tarea de ir a ver si están, si encontramos los otros famosos túneles, acompáñenme. En raza andamos buscando los túneles y no damos, ya nos metimos por una labor mala y la neta no sabemos ni dónde sea. Ya me voy a regresar mejor a la casa. Bye. Ya está suscrito Johnny Vlogs. Amigos también, ya andamos en otra labor, vean, hay maguey ahora por acá y tampoco es aquí. Vamos a seguir para allá a ver si para allá están. Amigos ya encontramos otro camino, ahorita vamos a ver si por aquí ahora sí damos, entonces no más que se ve medio tenebroso por eso les quise compartir esta toma. A ver si no me caigo, pero ahorita vemos qué pedo. Bye. ¿Quién se acuerdan de chingados andamos raza? Amigos, pues ya más o menos dimos con el lugar que nos habían dicho pero no se ven huellas ni arrastro. Entonces, no sé si ya lo taparían, pero vamos a averiguar más para adentro. Si se preguntan por qué yo andaba de rojo hace rato y yo tallando de rosita, es magia, la edición. Vean raza ese nopal, está grandísimo. ¿Cómo se llama? No sé, pero nunca había visto uno de esos. No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. Esa madre es como una fosa, ¿no? Vean amigos, creo que encontramos los, pues la verdad no sé si sean los túneles de él, de el burro de oro. Ahorita nos vamos a adentrar porque ahí están estos. Nomás que hay muchas ramas secas y no sé si se puede pasar para allá, pero vean. No, no, no. Se me pegó esta placuacho. ¿Cómo se me llama? Ahí está. Ey, raza, tengan cuidado cuando vengan aquí. Oh. Oh. Oh, ya está tapado, amigos. Por ahí venimos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Bajaré. Bajaré. Tenemos una teoría, amigos. Estamos pensando si este túnel conectaba con los que ahorita les mostramos en el otro video. Porque si ya está, ya está sellado, vean. Como que de ahí para abajo. Empezaron a tapar más. Me da culo bajar porque no sé, siento que a lo mejor se sume o algo y se acaba su Johnny Blocks. Pero vean. Y huele mucho a humedad como chancro. Oh. Bueno, amigos. Así concluyó esta parte también del video. Fue breve, nomás para saber dónde estaban ubicados los famosos túneles. Igual, si saben de otro más, déjenme aquí en los comentarios para ir a grabarles. Vean. Ya lo taparon. Creo que estaba más para adentro, pero ya nomás es un pedacito. Oh, my God. Y ahora para salir de aquí. La perra. Y recuerden suscribirse, compartir, darle like. Como les dije, dejen aquí abajo en los comentarios. Espera que me cansé. Dejen aquí abajo en los comentarios si conocen algún lugar así para ir a grabarles. De nuestra parte fue todo. Bye.